hola amigos como estamos ya estamos avanzando con el 14b bueno y aquí estamos viendo que podemos hacer con el programa 14b de renta atribuida vamos a dejar un registro de los saldos de apertura del 14b del registro de la declaración de la 19 de la 19.39 si ustedes tienen registros anteriores ustedes pueden ingresar los valores de acá y esto automáticamente seguirá el registro está compuesto de lo que son el RAI del año 2017 del EDAN, renta exenta, renta impuesto constitutivo de renta, ingresos no constitutivos de renta perdón, renta percibida de 14 ter, renta proveniente de registro RAP y renta generada hasta el 31 de diciembre de 1983 además también tiene el control que ustedes van a determinar como saldo iniciales con los créditos con sujeto a restitución crédito sujeto a restitución también trae los créditos anteriores al 1 de enero de 2016 para poder ingresarlo al registro y posteriormente los IPC la declaración 1926 y el proceso del cálculo del EDAN que son los códigos que están determinados en la 1926 ¿cierto? y los tasas de incremento ¿cierto? que están estipuladas para 25.5 0.36 de todo 81 según el servicio de expuesto interno y 2018 27% por 0.36 98.63 posteriormente se ha preparado un balance ¿cierto? ustedes ya lo ubican en este balance el balance que bajan los datos del cliente, del servicio de expuesto interno y en el libro diario ¿cierto? ser bien ordenadito tratar de que todo quede con su folio ¿cierto? vamos a arreglar los folios aquí porque para que no haya problema 2 2 2 2 2 2 cerramos tengo un caso real ¿cierto? está bueno el sistemita me gusta porque igual es bastante amigable y les voy a explicar más o menos cómo se hace ¿ya? déjenme ordenar un poquito mi... ahí 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 vamos a ver después código 6 vamos a cerrar los folios que yo obtuve lo hice rapidito muy bueno ¿eh? me ayudó harto porque me permite enviar un orden ir mirando automáticamente como yo tengo dos computadores entonces voy mirando del servicio de expuesto interno y bueno ¿cierto? me gustó siempre lo usamos harto con Luis ya lo tratamos de trabajar todos los clientes con esto ahora este es un sistema igual eh amigable porque yo igual lo estamos haciendo para que los contadores ¿cierto? puedan ehm trabajar con sus contabilidades base son pequeños contadores ¿eh? no sé que igual está complicada la cosa yo no quiero hablar más pero ya hoy día ya 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 estoy como más alejado un poco porque han habido hartas preguntas y y lamentablemente ya aunque no les guste eh son bastante básicas las preguntas y y quieren que yo les dé la respuesta como dejar impuesto y eso no corresponde yo soy profesor y sigamos siendo profesor ¿ya? y gracias a todas las personas igual que que de una u otra forma están cooperando con nosotros para que este portal vaya creciendo ha sido difícil porque prácticamente partimos con la idea y bueno ahí estamos vamos arreglando los estamos arreglando los números 18 debemos buscar una macro para poder pero a esta altura con los con la renta encima es como que estamos trabajando pero full time 19 ¿por qué los correlativos? porque yo puedo consultar los comprobantes una aplicación que la puede aplicar y podemos imprimirlo con su respaldo pertinente pero está bastante bueno estamos en diciembre ya 22 ando por un ato hay altas personas que siguen pidiendo las planillas ¿ya? si hay alguien que quiera usarla para efectos educacional yo no tengo ningún problema mándenme un correo explíqueme cómo la usa dónde trabaja qué cargo tiene si académico ya para efectos de profesionales no lo estoy pasando porque ustedes ven ya es día sábado ¿cierto? y aquí estoy molestando pero tratando de hacerle rápidamente un formato de cómo poder trabajar ¿cierto? y 18 de aquí ya no hay más ahí está bueno la norma general ¿cómo trabajo yo aquí? perdón están los aportes de capital y las compras ¿qué es lo que hago yo? bajo o bajo para ser rápido bajo de los libros ¿ven? entonces cuando yo voy a hacer el asiento copio todos los netos de acá copio el IVA el neto por cada uno de los proveedores y copio el proveedor lo mismo pasa acá ¿ven? ahí total del IVA y proveedor bajo todos los libros de compra bajo todos los libros de venta pero acá tiene boletas así que no me tiró y bajo todos los libros de honorario ¿estamos? ahora al trabajar esto se genera ¿cierto? que el balance vaya generando cuentas de cliente y proveedores ¿ya? que eso ya la tengo prácticamente ya selladas entonces vamos al libro diario vamos al balance mostramos todas las cuentas ocultamos porque ahí se actualiza automáticamente con todo el libro diario y ahí queda el balance posteriormente tenemos un libro de registro de venta registro de compra ante revisiones me genera automáticamente el capital propio me tome total del activo los deudores varios que serían un aporte para enterar ¿cierto? pasivos exigibles los que generaron el balance los que van pendientes generalmente son proveedores que van a quedar en cero honorarios retención y PPM por pagar posteriormente está el plan de cuenta que ustedes lo pueden modificar a su gusto y viene todo lo que es el cálculo del 14B el leo del capital leo el capital propio aquí esto es manual tiene un aporte de capital ¿cierto? fue en el 2018 y esto fue en mayo mayo del 2018 ¿ya? mayo del 2018 ¿ya? 9.62 perfecto entra no hay retiros perfecto el 9.26 se calcula solo ¿ya? acá yo uso siempre un truco esta es la utilidad financiera que está determinada acá pero como el servicio me va a rebajar la corrección monetaria yo hago un ajuste al financiero y le sumo resto las correcciones monetarias y automáticamente tengo lo que es la deducción del 50% de la renta de liga imponible quedándome 4.81 3.34 ¿ya? bajar los 9.62 9.62 y acá habría que generarle una rebaja ¿cierto? por este concepto deducción del 1 vamos a rebajar para que queden las mismas bases tengan cuidado ahí ¿eh? no esto es positivo ahí está 4.81 3.34 el impuesto me salió 129 27% tiene PPM por lo tanto se va a recuperar 60.000 60.000 69.000 no va a pagar 69.222 automáticamente esta matriz yo la tengo que ingresar en el servicio y ya aquí les dejé un muy buen torpeo con los efectos principales ¿cierto? y con la famosa rebaja ¿cierto? con los códigos que ustedes pueden buscar tanto para la deducción y como el agregado y aquí también me han hecho hartas preguntas por favor dicen yo quiero aprovechar el 50% y como que no supieran nada entonces si me hará preguntar algo técnico y rápido por favor ya sepan que más o menos a nivel global como se calcula como se deduce ya estamos el ingreso de la utilidad financiera menos la corrupción monetaria menos la rebaja automáticamente me hacen los descuentos bajos ¿cierto? y me deja ahora ustedes pueden modificar y ir agregando las cuentas acá buscan acá nomás y van buscando las cuentas ¿estamos? posteriormente está lo que es el manual de servicio y me llena automáticamente el el registro empresarial y si tuvieran que hacer viene automáticamente me prepara acá la declaración ¿cierto? acá yo ya lo tenía con otros valores este viene del 941 ah ya yo ya he hecho un caso de de retiro en este caso no retiró pero si se ha retirado ponte que haya retirado 45.000 ya le da automáticamente la base y esta base se traspasa acá no se traspasa al formulario 19 aquí aquí no se me pasó aquí tendría que ser menos o más lo que yo vaya a poner 1941 que es la esto entonces menos como el cliente en este momento no retiró ya ah y aquí viene el cálculo de el valor por el factor que lo pusimos como es 27 no tiene anteriores aplica el factor del 026 entonces esto lo vamos a enlazar automáticamente acá y va a sacar el valor ahí ya ah no acá acá yo le hice una fórmula así es tiene que determinar cuál es el origen del retiro en el caso del retiro contra el capital propio cierto puede ser de saldo anteriores o saldo del 2018 como fueron tasas 25,5 y 27 cierto yo tendría que el retiro aquí tabularlo para que me diera la misma cantidad que me está dando en el empresarial automáticamente se me va a llenar cierto como no tengo retiros lo vamos a dejar en 0 cierto el registro 19,39 ya se está llenando entró el RAI y entró solamente el crédito ya acá entra el RAI que sería esto más todos los más menos que ustedes lo pueden modificar la idea es que vayan y 129 perfecto pero la matriz está quedando bonita está quedando bastante bonita lo que pasa es que yo tengo que hacer alto 14B entonces para ese caso yo voy a ir a medida que vaya avanzando voy a ir dejando la versión como más nueva esto igual es un lío porque igual ocupa tiempo y está hecho para empresas chicas así que está quedando bonito y edición de 41 cierro el retiro y además le adicione el certificado de retiro y con las líneas que corresponden ¿estamos? ahí estaríamos ya les deseo mucha suerte que la fuerza esté con ustedes y por un portal gratuito por favor consulta específica sobre sobre las planillas consulta específica sobre el procedimiento en el servicio sobre el ingreso del formulario 22 no me pregunten cómo bajar utilidades ¿estamos? yo no eso tiene otro precio y lamentablemente le guste o no le guste a algunos auditores diferencien entre lo que es educación gratuita y diferencien lo que es asesoría y ayuden ¿estamos? cuídense mucho y pónganle color Luis Villagra vamos a volver de nuevo acá y terminamos gracias